Fueron segundos y se me vino todo el mundo en un instante De aquellos días de pasión cuando me amaste Ahora estás muy junto a él, te quiero tener Hoy como amante Solo así mi amor vuelvo a tenerte junto a mí Con tus caricias mi amor era feliz Porque ese fue tu amor